reapertura de la investigación, entonces. Sí, así es. Es muy importante lo que hoy la Cámara Federal acaba de señalar, porque primero habla del apresuramiento de la jueza Capuchetti a la hora de archivar la causa, considerando que no era delito, que solamente se trataba de una cuestión ética y que nada tenía que hacer el derecho penal, particularmente los tipos penales que sancionan estas conductas, abonando de alguna manera lo que había sostenido el presidente desde México, que saltarse de la cola no era delito. Nosotros no lo entendíamos así. Creemos que sí hay figuras delictuales comprometidas, como por ejemplo el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, la malversación de bienes públicos, el abuso de poder y la falsificación de instrumento público. Y todas estas cuestiones son las que la Cámara le piden a la jueza Capuchetti que investigue, claro está, porque estábamos hablando de un bien escaso cuyo monopolio lo tenía el Estado Nacional y como bien dijo la Cámara y vos repetías recién, Noelia, no había un tratamiento simultáneo para vacunar a personal médico, personas mayores de 60 años y personas estratégicas. Y la otra cuestión que ordena la Cámara es investigar cómo se llegó a falsificar instrumentos públicos, si lo hicieron los beneficiarios de las vacunas o si eventualmente lo hicieron quienes cargaban los datos, porque está claro que muchas personas accedieron mintiendo, diciendo que eran personal de salud. Y todas estas cuestiones deben ser saldadas y no basta con la condena ética, sino que es necesario que se haga una profunda investigación desde el punto de vista penal y se llegue eventualmente a ver si hay delitos comprometidos. Petri, ¿el único responsable de todo esto fue Ginés González García? ¿O algo tiene que ver también Bisotti, en su momento mano derecha del exministro de Salud? ¿Cuánto tiene que ver en todo esto el presidente actual Alberto Fernández? ¿Y algunas otras personas del Ministerio de Salud que llevaba adelante esta campaña de vacunación en toda la Argentina y en particular esto del vacunatorio VIP? Bueno, hasta ahora no se ha imputado ni al presidente de la Nación ni a Bisotti. Yo considero que Bisotti no podía desconocer lo que estaba sucediendo en este vacunatorio VIP que se montó en el Ministerio de Salud, pero también se montó en el Hospital Posadas. Recordemos que se investiga no solamente quienes se vacunaron en el Ministerio de Salud, sino que hay más de 360 personas que se han vacunado indebidamente o de manera irregular en el Hospital Posadas en un momento muy particular de la Argentina porque escaseaban las vacunas, había muy poquitas dosis y en ese momento es donde estas vacunas fueron a personal que no debía ir porque debía, claro, priorizarse a médicos y a personas mayores de 60 años. Bisotti era la responsable del plan de vacunación que se llevaba a cargo en la República Argentina, con lo cual no podía desconocer lo que ocurría a pocos metros de su oficina donde más de 60 personas fueron vacunadas indebidamente y por eso nosotros creemos que es responsable. Lo dijimos desde un primer momento. Acá no solamente es saltarse de la cola, acá hay delito. No solamente Ginés González García es el responsable, sino que también Carla Bisotti como responsable del plan de vacunación debería ser y estar siendo investigada por la justicia. ¿Qué delito cree que le cabe a cada uno de ellos? Bueno, por lo pronto el genérico incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, pero también hay malversación de bienes públicos. ¿Por qué? Porque la vacuna es un bien público. Porque no estamos hablando de un privado que se salta de la cola como decía el presidente de la nación. Acá estamos hablando de bienes que adquirió el Estado Nacional para ser proporcionados de acuerdo a un determinado plan de vacunación y violando las propias normas del Poder Ejecutivo se vacunó a personas que no debían estar vacunadas al menos en ese tiempo y en donde se rompe sin lugar a dudas, y lo dice la Cámara en su fallo, el principio de igualdad ante la ley. Digo, porque claramente hay personas que violando las disposiciones que el propio Ministerio de Salud dictó para garantizar que fueran vacunadas las personas que debían ser priorizadas, en definitiva esos bienes públicos escasos que son las vacunas terminaron en los hombros de políticos, familiares y amigos del Poder. Bueno, y en el caso de los vacunados, eso mismo le iba a preguntar, porque, por ejemplo, no es lo mismo el que era funcionario público que el que era tal vez familiar o conocido o amigo. Digo, ¿cómo se determinaría ahí la responsabilidad? Bueno, puede haber responsabilidad primero de los funcionarios públicos que intervinieron en la maniobra, y puede haber también responsabilidad de quienes recibieron las vacunas y en definitiva fraguaron los instrumentos públicos, como por ejemplo, declarar que eran personal de salud y a partir de allí poder ser priorizados a la hora de la vacunación. Digo, puede haber responsabilidad tanto de los beneficiarios como de los que tuvieron a su cargo la provisión de las vacunas. La última pregunta de mi parte, Petri. ¿La van a citar a la Ministra Bisotti? ¿Tienen intención de hablar en distintas comisiones, en el Congreso con ella, que vaya y que explique qué fue lo que pasó tiempo atrás, nuevamente? Hemos pedido comisiones investigadoras, Sergio, hemos pedido la interpelación de la Ministra, hasta la renuncia hemos pedido. Está claro que hoy el oficialismo cuenta con mayoría y obstruye cualquier intento de citación y de explicación, que por otro lado no las tienen. Digo, no las pueden dar porque no las tienen, porque lo cierto es que se cometió un delito, lo cierto es que montaron un vacunatorio VIP y beneficiaron a los amigos del poder, y esto no tiene explicación razonable ni justificación lógica, es delito y tiene que ser juzgado por la justicia. Petri, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Muy amable, gracias. ¿Cambiamos de tema? Para darle la bienvenida a nuestra compañera Marisol Venegas.